¡Piénselo bien! Se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen. Venir en barco desde tan lejos, para adentrarse en estas islas desconocidas. ¡Por favor, soldados! ¡No existe el frío! ¡No existe el hambre! ¡Pero Dios y la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su repugnación. Hasta ahora, pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino en este camino abierto pueden ardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepan el mundo, América, que es un pueblo con voluntad definida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, se presentan en una batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!